¿El arroz es malo? No es que hay alimentos buenos o malos, lo que pasa es que hay diferentes estilos de alimentación. Por ejemplo, en este canal hablamos de la alimentación baja en carbohidratos por lo general y me gusta acompañarla con ayuno intermitente. Pero si tú quieres comer arroz y tú llevas una alimentación flexible, pues puedes consumir arroz. Claro que el arroz tiene muchos nutrientes, solo que sí te aconsejo que tomes en cuenta que el arroz es un carbohidrato de digestión rápida. Esto quiere decir que cuando tú lo consumes, levanta tus niveles de azúcar y hay un disparo de insulina. Estudios científicos han respaldado que los disparos de insulina son los causantes de la gordura, ya que cuando hay un exceso de insulina, tu cuerpo trata de reservar al máximo ese exceso que ha entrado en forma de glucosa a tu cuerpo. Cuando esa glucosa entra, se va directo a tu hígado y todo lo que el cuerpo no aprovecha inmediatamente se acumula como grasa en las células adiposas. Pero también hay otro estudio que ha demostrado que hay ciertos factores que pueden disminuir ese disparo de insulina. Es decir, si tú comes un alimento combinado con tu arroz que sí va como un amortiguador, por así decirlo, va a bajar un poco ese disparo. Entonces, en lugar de consumir el arroz solo, trata de combinarlo con una proteína, con fibra, con vegetales. Y otro consejo extra que te voy a dar, consume vinagre de sidra de manzana, el que viene fermentado, antes de tus alimentos o después de tus alimentos, porque eso también va a ayudar a bajar ese disparo de insulina. Pero no le tengas miedo a un alimento como el arroz. Simple y sencillamente decide qué estilo de alimentación quieres hacer. Si es baja en carbohidratos, definitivamente no podrás consumir arroz blanco. Pero si llevas una alimentación flexible, sí podrás siguiendo los consejos que acabo de darte.